Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Jueces 14 del 1 al 20. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos o ruego que me la toméis por mujer y su padre y su madre le dijeron no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos y Sansón respondió a su padre tómame esta por mujer porque ella me agrada más su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová porque él buscaba ocasión contra los filisteos pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat y cuando llegaron a las viñas de Timnat he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho descendió pues y habló a la mujer y ella graduó a Sansón y volviendo después de algunos días para tomarla se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león y aquí en el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino cuando y cuando alcanzó a su padre y a su madre le dio también a ellos para que comiesen mas no le descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león vino pues su padre a donde estaba la mujer de Sansón y Sansón hizo allí un banquete porque así solían hacer los jóvenes y aconteció que cuando ellos lo vieron tomaron 30 compañeros para que le estuviesen con él y Sansón les dijo yo os propondré ahora un enigma y si en los siete días del banquete me lo declaráis y lo descifráis yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta mas si no me lo podéis declarar entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de la fiesta y ellos respondieron propon tú enigma y lo iremos entonces les dijo el devorador salió salió comida y del fuerte salió dulzura y ellos no podían declararle el enigma en tres días al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quedemos a ti y a la casa de tu padre no habéis llamado aquí para despojarnos y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo solamente me aborreces y no me amas pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo y él respondió he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado y te lo había declarado a ti y ella lloró en presencia de él y de los siete días que ellos tuvieron el banquete más el séptimo día él se lo declaró porque la presionaba y ella lo declaró a los hijos del pueblo al séptimo día antes que el sol se pusiese los de la ciudad le dijeron qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león y él le respondió si no arraséis con mi novilla nunca hubieras descubierto mi enigma y el espíritu de jehová vino sobre él y descendió a escalón y mató a 30 hombres de ellos y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos los que habían explicado el enigma y encendió en enojo se volvió a la casa de su padre y la mujer de sansón fue dada a su compañero al cual él había tratado como su amigo mire qué impresionante y qué historia más difícil para sansón también e importante para el pueblo de israel cómo se estaba formando prácticamente sansón en este momento contra los filisteros y entre las cosas impresionantes es el poder que tiene sansón cuando dios se lo tiene a su favor y cómo lo podemos ver porque sólo él mató a 30 filisteos mató a un león imagínese usted lo que se necesita para poder hacer eso y esa era la fuerza de sansón pero también vemos verdad que los seres humanos de diferentes formas y en esta época también estamos siendo tentados de diferentes cosas miren en este momento sansón tuvo su desafío con la mujer y las los padres se lo advirtieron verdad que no con esa mujer no pero la mujer al final del día lo terminó convenciendo y lo terminaba lo terminaba haciendo cosas que él prácticamente no quería cuántos de nosotros en esta época estamos viviendo ese tipo de relaciones estamos haciendo cosas que probablemente nosotros no queremos pero a veces sabe que termina pasando la presión de grupo la misma presión de los amigos la misma presión de los padres en algún momento la misma presión del esposo hacia la esposa o viceversa que por lograr un propósito que no necesariamente es de bien común se trata de presionar para que los hijos o las personas terminen haciendo algo que está en contra de su voluntad y ese tal vez sea uno de los mensajes más importantes conjuntamente con la desobediencia de lo que dios siempre nos ordena por hacer vamos a orar padre te damos gracias te pedimos perdón por todos nuestros pecados señor te pedimos que nos ayudes para mantenernos en el camino y tener esa capacidad para poder discernir entre el bien y el mal te damos gracias te bendecimos en el nombre poderoso de cristo jesús amén